No fue tan difícil. De hecho, muy bien. Salió de su cabaña y dos segundos después salió Abby. Creo que... Ah, con un demonio. Hola, Ricky. Hola, Abby. No quiero problemas, así que si se hacen a un lado me largaré. No, no, ¿qué diablos estás haciendo en mi enfermería? Así que ahora me vas a disparar. No, espera. Hay un código, ¿no? No le disparas a una mujer a menos que sea necesario. Pues ahora es necesario. Ah, mierda. Ok, miren, ¿por qué no me dejan explicarles? Revisa la hielera. ¿Qué? ¿Ahora vendes narcóticos para Tucker? Cuando me trajiste a esa chica, creí que habías cambiado. Pero no es así. No, no son narcóticos. ¿Qué? Son antibióticos. Busser, está mal. Tienes septicemia. No tengo con quién más acudir. ¿Septicemia? ¿Qué sucedió? ¿Acaso importa? Jodí a Buss. Ve por él. Ve a buscarlo. No podemos hacer eso. Sí, podemos. Mira, no me importa quién sea y no me importa lo que piense Iron Mike. Cuando alguien está enfermo, está enfermo. Debemos cuidarnos entre nosotros. Bebé, solo eso tenemos. ¡Vamos! Te llevaré. ¿A dónde vamos? ¿Recuerdas que había un pequeño campamento cuando fuimos al valle? Sí, lo recuerdo. ¿Me llamas a esto moto? Tal vez no es la elegante moto de un errante, pero funciona bastante bien. Sube. Sube. Un par de chicos y yo quemamos un nido hace un par de semanas. ¿Y cómo sigue? La chica que traje, Lisa. ¿Vas a llevarme a verla? No. Maldita sea, Ricky. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? No puedo. No está aquí. Oye, oye, espera un segundo. ¿Qué? ¿Dónde está? Hace unos días, Kizol la asignó a una incursión de búsqueda. Ella y tres más fueron al campamento Rogue por suministros. Volvieron sin ella. ¿Me estás diciendo que la dejaron? ¿La dejaron en la mierda? No la dejaron. Dicen que ella huyó. ¡Carajo! Pudo haber sido cualquier cosa. Lobos, freakers, muertos. Elige lo que quieras. ¿Y qué? ¿En qué pensabas Kizol al enviarla a una incursión por suministros? Todos deben trabajar, Dic. Ese es el trato y tú lo sabes. No puedo creerlo. Mira, ella había sobrevivido muchos años en Marion Forks cuando la encontré. Sí, entonces tal vez debiste dejarla ahí. ¿Quién anda ahí? Atrás, no me hagas volarte la cabeza. Soy yo. ¡No! ¡Vete! Hola. Hola, soy... Soy Ricky. ¿Te acuerdas de mí? Rodé con ustedes el año pasado. Ricky. Esa. Tómalo. Sí. Esa. Tómalo. Lost Lake. Sí. Esa. Espera, espera. Así es. ¿Cómo te ha ido? Buser, ¿estás bien? Me sentí mejor. Aún así no tenías que robar nuestras cosas. ¿Es una broma? Mira su brazo. ¿Qué se suponía que hiciera? No lo sé. ¿Ya habías pensado en preguntar? Dios. Mírense, los motociclistas. Los errantes más rudos en la mierda, ¿no? Y ahora vuelven arrastrándose a Iron Mike. Ah, esperen. Sí, él los deja. Ayúdame a llevarlo de vuelta con Adi. ¡Rápido! Vamos, amigo, levántate. No necesito tu ayuda. Ricky. Sí, buser Ricky. Oye, ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Adi dijo que... Aceptó revisar tu brazo y ver qué puede hacer. ¿Qué? No, no me vas a llevar a un maldito campamento. Aún puedo rodar, maldición. No vamos a... Maldita sea, buser. Solo será por unos días. Conseguiremos algo para tu brazo y luego... No. Ya sabes cómo son las cosas ahí, Dick. No, no estás pensando bien. Esto no es Hot Springs. Esto es Lost Lake. Iron Mike. ¿Lo recuerdas? ¿Iron Mike? Él va a matarnos. ¿Lo dijiste? Eso fue hace mucho. Mejoraron el lugar. Ahora, ahora hay más gente. Vamos a morir, maldición. Nos iremos mucho antes de que algo así pase. Ese campamento tiene a la única doctora en kilómetros. Y Adi, mira, ella te curará. Solo, solo un par de días. Sí, después nos largamos de ahí. Nos vamos al norte. Como dijiste, nos largamos de aquí. Sí, sí, iremos al norte. Dejaremos toda esta mierda atrás. Bien, voy a volver a ver... ¿En cuánto tiempo podrá rodar de nuevo? ¿Cuánto tiempo tienen que estar aquí? Mira, tenemos antibióticos, pero... No es suficiente. Seron Mike los deja quedarse. Él tendrá una oportunidad. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se quemó así el brazo? Nos encontramos con unos muertos al sur de Belknap. Supongo que no les gustaron sus tatuajes. Vaya. Había escuchado que se hacían cosas así a sí mismos, pero no a la gente que intentaban reclutar. Busser no era ningún maldito recluta. Tucker debió hacer algún trato con ellos, como Iron Mike. Vamos, Ricky, solo él no entiende. Carlos no va a cumplir ningún trato con Lost Lake, no por mucho, y Mike no se da cuenta. Se da cuenta de más de lo que crees. Siempre has tenido un lado muy bueno, Dick. Solo has tratado de eliminarla. Gracias por la confianza. Mi esposo y yo traíamos a los niños cada verano a acampar, a pescar y cosas así. Ya sabes, para alejarnos de la ciudad. No se puede acampar mucho en el lado este de Portland. No le puedes creer ni una sola palabra. Nadie es débil. Mike, no tenemos suficiente para los que cumplen con su parte, mucho menos para un liciado. Él puede trabajar, no está incapacitado. Yo opino que los mandemos de vuelta. Mike, nosotros no somos así. Dios, escúchate. ¿Y tú? ¿Por fin te cansaste de ser la perrita de Tucker? Raymond, ya basta. No me llames así. No estoy muy cansado, ¿sí? De acuerdo, suficiente. ¿Ves? Tú sabes quién carajo es este tipo y lo que él es. Tú, silencio. Y tú, guarda esa mierda. Mike, Deacon fue quien me trajo a la chica. Lo sé, ya lo sé. Y sé qué clase de hombre es y lo que hizo. ¿Hizo cosas peores que tú? ¿O Ricky? ¿O que yo mismo? Todos hemos estado en la mierda, Esquizo. Hemos hecho cosas que no nos enorgullecen. Nos falta otro piloto. Oigan, un momento. Yo solo necesito unos días y unos antibióticos. Haré lo que se necesite. Claro, Mike. Lo que digas, cuenta conmigo. Sígueme. No confundes. Ya, déjame. Vas. Así que fuiste tú quien los trajo. Yo no los traje, Esquizo. User necesitaba ayuda. Se metió a la enfermería. La tienda de pesca no es precisamente... Ricky me dijo que dejaste de hacer incursiones para Tucker. En lugar de eso, enviaste a esa niña aquí. Lamento haberte mentido sobre las incursiones para Tucker. ¿Cuánto tiempo han viajado tú y Bill? No lo sé. Como dije, pierdo la noción del tiempo. Si nadie siembra algunas raíces, solucionan esta mierda y hacen crecer comida para la primavera. No quedará ninguno de nosotros. Si le das a Busser lo que necesita y nos dejan quedarnos aquí hasta que él pueda volver a rodar, como dije, haré lo que necesites. Yo solo quería decirte que en cuanto esté curado reuniremos algunas provisiones y nos iremos al norte. ¿Al norte, eh? Hay un campamento ahí cerca de Smith Rock. Busser nunca está ahí. En fin, hay demasiados fantasmas aquí. Es hora de seguir adelante. Comenzar de nuevo, ¿eh? Sí, entiendo eso. Ahora vete. Déjame en paz. Tengo cosas que pensar. Seguro, Mike, sí, lo que tú digas. Solo dile a Ricky que me contacte por el radio. No, 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 no. Gracias.